Más de 1.500 elementos de diferentes instituciones participarán en el operativo de protección civil y seguridad Navidad Año Nuevo y Día de Reyes, que se lleva a cabo en la entidad del 20 de diciembre hasta el próximo 7 de enero. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, fue el responsable de poner en marcha este operativo en el que se suman 13 ambulancias, 177 unidades, 30 motocicletas y una grúa. Pedirles la mayor diligencia, la mayor atención para estar atentos a que, como en otras ocasiones lo hemos logrado, no solamente declaremos el saldo blanco, sino que construyamos un destino adecuado para los visitantes, los vacacionistas, que insisto, son merecidas vacaciones, la gente trabaja muy duro todo el año y en estos días de vacaciones es cuando disfrutan de un periodo de descanso y de convivencia muy merecido y lo que queremos es que este periodo sea satisfactorio y que se cumplan los objetivos de los vacacionistas. De mi parte, como gobernador del estado, pues respaldar dentro de nuestras responsabilidades institucionales todo este esfuerzo conjunto, es un esfuerzo coordinado, es un esfuerzo en equipo, es un esfuerzo en el que cada quien atiende las responsabilidades que le corresponden, pero que el efecto agregado de trabajar en equipo es lo que nos permite lograr los objetivos. El operativo se realizará del 20 de diciembre hasta el próximo 7 de enero, contando con la suma de esfuerzos de instituciones de los tres niveles de gobierno en la búsqueda de obtener un saldo blanco y que estas fechas se conviertan en un periodo vacacional satisfactorio. Que va del 20 de diciembre al 6 de enero, que es Navidad, Día de Reyes. Yo quiero hacer en ese sentido varios reconocimientos. En primer lugar, a las instituciones que forman parte del gobierno de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina Armada de México, a la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República. Un reconocimiento muy especial a instituciones de la sociedad civil, como es Cruz Roja Mexicana, como es Bomberos, que también están siempre atentos y prestos para ayudar, y Ángeles Verdes, que en este periodo vacacional, como en temporada alta vacacional, es cuando más trabajan y mayor presencia tienen y lo agradecemos en todo lo que vale. De manera muy especial a todos los elementos que forman parte de las distintas corporaciones de protección civil. En su intervención, el Secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, explicó que la finalidad es salvaguardar a las personas y sus bienes patrimoniales, inhibiendo la Comisión de Delitos en el Estado de Colima, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en el periodo vacacional de Sembrino. El objetivo es garantizar el bienestar y la seguridad de la población en general durante el periodo de Sembrino, desde el día 20 de diciembre hasta el día 7 de enero, con el objetivo de tener un saldo blanco y que disfruten con paz y tranquilidad estas fechas. La misión, salvaguardar a las personas y sus bienes patrimoniales, inhibiendo la Comisión de los Delitos en el Estado de Colima, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en el periodo vacacional de Sembrino. A su vez, el Secretario de Turismo, Efraín Angulo Rodríguez, señaló que en esta temporada vacacional de invierno 2018, se instalarán 64 módulos de atención turística distribuidos en los 10 municipios de la entidad, en los que esperan atender a 3 mil turistas. Estaremos instalando prácticamente una totalidad de 64 módulos de atención turística, distribuidos prácticamente en la totalidad de todos los municipios del Estado de Colima, en los 10 estará perfectamente cubierto. Estaremos previendo atender 3 mil visitantes en todos estos módulos de atención y nuestra estimación de afluencia turística para este periodo vacacional es de 185 mil 765 visitantes, con una derrama calculada de 693 millones de pesos. El funcionario estatal estimó que en este periodo vacacional se registrará una afluencia turística de 185 mil 765 visitantes, con una derrama calculada de 693 millones de pesos. Para Noticias 12.1 informó Carlos Alberto Pérez.